La cabeza, es decir, la conciencia, la puse yo. Como pueden ver, a mi lado tengo un vaso de agua conteniendo una dosis de... Yo, yo, es que no entiendo cómo lo triunfa el cine español. Siempre con el americano. Eso es por el dinero, ¿no? Es por otra cosa. ¿Tú qué dices? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!